Corazón soñador Corazón de libertad Vuelo con mi corazón A la buena de Dios Corazón embaucador Corazón tan infantil Corazón sin corazón Perseguido por mí Te quiero, te quiero Con tanta pasión Que me robas el sueño Palabra de honor Lo que siento lo digo mejor Con una canción Te quiero, te quiero Sin una razón Pues me gustan las cosas Que son como son Lo que digo no entiendes Que te sobra con esta canción Corazón que pones tú Corazón, corazón Corazón que pongo yo Corazón, corazón Corazones a la luz Corazón, corazón El primer gran amor El primer gran amor Te quiero, te quiero Con tanta pasión Que me robas el sueño Palabra de honor Lo que siento lo digo mejor Con una canción Te quiero, te quiero Sin una razón Más me gustan las cosas Que son como son Lo que digo no entiendes Te sobra con esta canción Te quiero, te quiero Con tanta pasión Con tanta pasión Que me robas el sueño Palabra de honor Lo que siento lo digo mejor Con una canción Te quiero, te quiero Sin una razón Pues me gustan las cosas Que son como son Lo que digo no entiendes Te sobra con esta canción Te quiero, te quiero Con tanta pasión Que me robas el sueño Palabra de honor Lo que siento lo digo mejor Con una canción Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Gracias por ver el video